Y bueno, por lo que veo también por aquí les gustan las bachatitas, vamos a trabajar la primera bachata de la noche, porque ya vemos bastantes mujeres hermosas, bastantes chavas, bastantes señoritas, y señor, para que todos los hombres la sacan a bailar, jóvenes, inviten a las señoritas a bailar, vamos a bailar la primera bachatita, la primera rolota, de ese ritmo. Con ese sabor, escúchenlo bravo. Se oyen rumores en las calles de que yo que no lloran. Y si no me ocurre, si en verdad eres tú la que me andas rogando. Vamos a agarrar pareja, jóvenes, tema dedicado para el marcado, el famoso Pistolitas. El tercer mayordomo, mi compadre Manuel Monsés Barrio y Jorge Alberto Vázquez. Para ustedes, vamos a bailar bachateros esta noche. Y si no me ocurre, si en verdad eres tú la que me andas rogando. Qué bonito tema. Ya se ve la pista de vaina, ya se ve la pista. Y ahora voy a revés. Enamorado para ustedes. Un escupido a mí me había regalado Regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador A mí mejor regálame un kilo de asesina Una asesina, una asesina que pueda matar Lo y lo que se puede encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable No pueda querer ni siquiera tu sombra La quiere ser Justo una restricción en corazón Para el tercer mayordomo, para Pistolita Bando al Bosés Barrios Jorge Alberto Velázquez Para ustedes Andan a bailar, Memo Yo por ser un buen caballo Que quiere su asesina Con lo que decían Con lo que decían Con sos Que en los Muertos eres una cañaca Lugar es eterno Juega a matar Para ustedes Por donde voy no te quiero estar En una cárcel mereces estar Y tú eres tu responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver ¿Qué? Para ustedes Sacarías barrera Y me salió una asesina Una asesina que mate el amor Para mi hijadote el grande En el amor Toda la bandota presente Esto es famoso Para el carácter Si yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Como dice Chulada de tema Chulada de rola Bueno mis amigos Esto apenas está comenzando La primera participación Esto es El más poderoso Continuamos Esta noche Esta noche El más poderoso Quieren la paleta pero de carne Dice